Voy a reír, voy a bares, vivir, vivir, vivir. ¡Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, Brahmente! Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir a la verdad. Vamos, vamos. Hay que vivir la vida, viviendo la verdad, vivir, 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 vivir. Hay que vivir la vida, vivir, 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 vivir Cuida a nuestros amigos que son artistas también Gracias a ti y a mi gente que la vamos a ir esperando esta noche Todo el mundo de las manos arriba Cantando bien por feliz Dice Arriba esta hora Eso es Arriba, arriba, arriba ¡Sí, señor! Y continuamos con algo a los mandos de Carlón Que suena así ¡Sí, señor! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Qué estás, Pablo? ¡Venga! ¿Qué estás, Pablo? ¿Qué estás, Pablo? ¡Suscríbete!